¡Papá! ¿Estáis preparadas? ¡Sí, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Espera, espera! ¡La cámara! ¡Poja la cámara! ¡Vale! ¡A ver! ¡Venga! 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 Ay amor, con lo pronto que olvidé pensar en ti Con lo lejos que pensé dejarte atrás Con lo fácil que me fue dormir sin ti Ay amor, con las veces que pensé volverte a hacer Voy tejiendo los retales de este amor Dibujando la paciencia donde estoy Y es que otra vez No quiero perder Lo que tanta gente anda buscando por ahí Lo que hace a tanta gente ser feliz Lo que tanto amor me perdí Lo que tanto amor me perdí Ay amor, si buscaras la verdad yo voy detrás Si supieras un instante de mi amor Dejarías cada cosa por volver Ay amor, con las veces que pensé volverte a ver Voy tejiendo los retales de este amor Dibujando la paciencia donde estoy Dibujando la paciencia donde estoy Y es que otra vez No quiero perder Lo que tanta gente anda buscando por ahí Lo que hace a tanta gente ser feliz Lo que hace a tanta gente ser feliz Lo que tanto amor me perdí 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 Lo que tanta gente anda buscando por ahí Lo que le hacía tanta gente ser feliz Lo que tanto amor me perdí Lo que tanto amor me perdí Gracias Gracias